Primeras reacciones tras la pérdida de investidora de Juan Carlos Supegui El día viernes 16 de febrero se dio a conocer la pérdida de la investidora de Juan Carlos Supegui como concejal de Medellín tras el fallo que dictaminó el tribunal de Antioquia. La decisión se tomó en respuesta a una demanda que advertía la presunta inhabilidad del candidato de Daniel Quintero. El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, fue de los primeros en pronunciarse tras la decisión del tribunal, quien resaltó que en diferentes oportunidades denunció las irregularidades con las que llegó Upegui al Consejo de Medellín. En su cuenta de X, Briceño indicó que recibió diferentes ataques por parte de seguidores de Upegui, quienes al parecer ya conocían la decisión de quitar la investidora al funcionario. Por otro lado, Andrés Elguri Rodríguez mencionó que ha hecho diversas denuncias por irregularidades de la administración anterior, entre ellas la curul ilegítima de Juan Carlos Supegui. De esta manera, celebra la decisión que se tomó al respecto. La determinación del Tribunal Administrativo de Antioquia refleja que Upegui habría infringido las normativas de inhabilidades al presentarse como candidato, pese a las circunstancias que rodeaban la designación de su padre como rector de un colegio público. Esta sentencia marca un precedente siendo la primera vez que se decreta la pérdida de investidura de un político que, tras quedarse en hundo en las elecciones para alcalde, obtuvo una curul en el Consejo. Este fallo resalta la importancia y transparencia en los procesos electorales, sentando las bases para futuros casos similares. La Procuraduría respaldó la petición de los demandantes, señalando que Upegui tenía pleno conocimiento de las normativas que le impedían postularse a cargos públicos, dada su experiencia y formación en la administración pública. Por su parte, Upegui denunció una supuesta persecución política, calificando el proceso como un intento de silenciar su voz dentro del ámbito político. La decisión del tribunal abre la puerta a un nuevo capítulo en este caso, ya que Upegui anunció su intención de apelar ante el Consejo de Estado.